muy buenas chicos qué tal bueno bienvenido a otro nuevo vídeo tutorial de marketing digital jcm en este vídeo tutorial vamos a hacer hay muchísimas personas muchísimos clientes alumnos que me dicen que cómo se pueden añadir cómo se pueden cómo se pueden cambiar cómo se pueden añadir emails dentro de porque porque hay personas que han hecho un autorrespondedor lo han hecho con gmail o lo han hecho con home o algún o algún email digamos básico vale y quieren hacerlo ahora con un email profesional porque realmente es el que aconsejamos que utilices en este tipo de software de email marketing utilices email profesional como puede ser info arroba juancarlos martín punto info como puede ser administración arroba por ejemplo la magia de negocio poniente punto es decir tener un dominio propio es tener lo que es un dominio propio bien para ello vamos a hacerlo ya no hemos creado el dominio ya tenemos un dominio y ahora lo único que tenemos que hacer es añadirle dentro y hacer ese tipo de modificaciones que tenemos que hacer que tenemos que tener en cuenta bien para ello vamos a iniciar dentro de nuestro que responde nos vamos a ir a uno de ellos por ejemplo vamos a entrar en este perfecto una vez que estamos dentro lo que tenemos el primer paso vamos a añadir el email vale entonces para ello nos vamos a venir aquí donde está el muñequito este y vamos a poner administrar cuentas perfecto mira si nos vamos aquí a direcciones email aquí nos damos cuenta que tenemos un gmail entonces nosotros lo que queremos hacer es subir un email profesional vale para ello tenemos que decir queremos añadir un email nueva y aquí vamos a poner el nombre el nombre del remitente que tú quieres que cuando reciba ese email aparezca en este en este caso vamos a poner isabel y pepe isabel y pepe perfecto bien el email que vamos a poner aquí va a ser el que ya no hemos creado que en este caso ha sido isabel isabel y pepe arroba global solución punto es esta página por ejemplo su página web sería global solución putin punto es entonces hemos creado dentro del servidor hemos creado un email vale para ello vamos a añadir a la dirección nueva y nos dice por favor verifica tu cuenta de dirección de email quiere decirse que tenemos que irnos a a nuestro email para ello no vamos a ir entendido vamos a decir que lo hemos entendido y aquí ahora mismo lo tenemos que está sin confirmar para ello nos vamos a ir a nuestro email y vamos a refrescar si llega este email perfecto pues miramos refrescado aquí le tenemos vamos a pulsar vamos a permitir y mira nos está diciendo que confirmamos entonces lo único que tenemos que hacer es confirmar vamos a confirmar y automáticamente ya le tenemos ya está ya nos dice que está que está auténtico vale perfecto genial vale perfecto pues nada que tenemos que hacer ahora vale ahora tenemos que seguramente tenemos una campaña ya hecha y tenemos ya el email el email le tenemos le tenemos con el gmail pero es que ahora lo queremos cambiar bien que lo que tenemos que hacer ahora mismo vale para ello no vaya a los tres puntitos vamos a imaginarnos que tienes ya el sistema automático el del autorrespondedor pues tú le tienes ya hecho entonces que tenemos que hacer nos vamos a ir al primer mensaje mira nos pulsamos encima nos bajamos para abajo y nos vamos a editar el mensaje vale y allí hay aquí dos dos acciones que tenemos que tomar en cuenta vale lo primero la la cuenta vinculada cuál es bueno la cuenta vinculada es justamente esta la de web está está perfecta genial vamos a bajarnos para abajo y mira la dirección de email aquí es donde tenemos que hacer la modificación vamos a decirle que la modificación a la queremos en esa y pepe lo va a solución punto aquí y cuando respondamos también queremos este cambio le tenemos que hacer sí o sí vamos a bajarnos para abajo vamos a editar el mensaje y justamente aquí abajo del todo pues tendríamos que cambiar justamente lo que es lo que es el si queremos poner por ejemplo aquí el correo vale vamos a dar un intro y aquí vamos a poner isa y pepe arroba global solución solución punto es perfecto mira ya lo tendríamos ya lo tendríamos y aquí abajo justamente aquí donde pone el gmail tendríamos que poner también el profesional vale para hacerlo todo súper profesional isa isa y pepe arroba global solución punto es vale, ya lo tendríamos aquí también como lo estáis viendo, vale y ya hemos hecho la modificación ya hemos hecho la modificación vale, vale, perfecto vamos a hacer una cosa bien, una vez que ya hemos hecho esto, ahora vamos a hacer una cosa vamos a darle aquí donde pone guardar y vamos a poner el nombre del bloque, se va a llamar datos de contacto, y le vamos a decir que le queremos guardar perfecto, y ahora aquí, en los avisos legales vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a dar aquí y le vamos a decir que queremos guardar y esto como se llaman, estos son los avisos los avisos legales perfecto, y le vamos a dar a guardar también, genial perfecto, pues mira, ya lo tenemos ya lo tenemos guardado, vale, una vez que ya hemos hecho estos cambios lo único que tenemos que hacer ahora es dar a próximo damos a próximo y automáticamente tenemos que bajarnos abajo del todo y decimos que lo queremos guardar y publicar vale, esto lo tenemos que hacer sucesivamente en todo, vale está publicado no lo quiero enviar mensaje a nadie vale, bien que deberíamos de hacer ahora tendríamos que proseguir pero mira, ahora vamos a hacer el siguiente vamos a, no vamos a venir al siguiente vamos a editar el mensaje y una vez que estamos aquí a editar el mensaje tenemos que hacer el cambio del email vamos a cambiar Isai Pepe y Isai Pepe el profesional en este caso, vale el resto no habría que tocar nada pero ahora vamos a editar lo que era el pie y que es lo que hacemos ahora como ya hemos guardado en borradores ya lo hemos guardado que es lo que deberíamos de hacer pues mira aquí donde pone mis bloques los tenemos guardados vale, nos vamos a bajar para abajo y mira si cogemos este que es el primero que tenemos que hacer le vamos a arrastrar y ya tenemos ahí el modificado y este que hacemos con él pues este le vamos a borrar ¿qué tenemos que hacer con este? igualmente le vamos a borrar pero como tenemos aquí vamos a volver vamos a volver a mis bloques y como nosotros ya le tenemos hecho el modificado le vamos a arrastrar y le dejamos justamente aquí y ya lo tendríamos también cambiado ¿qué tendríamos que hacer? siguiente paso próximo y si nos bajamos abajo vamos a darle a guardar y publicar nos vamos a acercar y vamos a ver cómo se ve para ello nos vamos a pulsar nos vamos a ver los tres puntitos y ahora lo que vamos a ver si se ha modificado todo es vista previa perfecto pues si nos bajamos para abajo vemos que ya se ha cambiado todo isapp, globa, team y todo y se ha cambiado absolutamente se ha cambiado se ha cambiado todo ¿vale? así que nada chicos espero que este videotutorial os haya encantado os haya gustado ya sabéis que podéis poner todos los comentarios que queráis si tenéis cualquier duda sobre este sistema este software ya que ha habido actualizaciones nuevas estamos actualizando ya este curso nuevo para aquellos alumnos que ya tienen ya tienen se les haya actualizado ya la versión nueva y cualquier comentario ponme un comentario dime si te ha gustado sígueme para más tutoriales para darnos fuerza para seguir creando este contenido tan fantástico que tanto nos gusta a los emprendedores así que nada chicos nos vemos en el siguiente videotutorial ¡Gracias! ¡Gracias!